Hoy nosotros nos sentimos como naciones sociales felices de que un dirigente, un hermano presidente boliviano que ha hecho conocer la historia de Bolivia, como nació Bolivia con su mar en ese sentido, hacer conocer esta memoria ha sido una responsabilidad del hermano presidente. Por eso los dirigentes sindicales también tenemos esa responsabilidad de organizarnos, de reunirnos con los hermanos chilenos, por eso los hermanos de las organizaciones vivas de Chile llegaron a Bolivia para decir a Bolivia le vamos a apoyar. Pero también, por eso también los dirigentes sindicales de Bolivia estamos viajando rumbo a Estados Unidos el 12 de mayo, estaremos por dos semanas donde estaremos haciendo conocer a los demás países del mundo, de que Bolivia tiene esa demanda, esa responsabilidad de que también las organizaciones sociales vamos a incidir con los demás países para que los hermanos de las organizaciones vivas de distintos países quienes también arribarán a Estados Unidos hagan conocer a sus autoridades políticas. Por eso con mucha responsabilidad estamos viajando los ejecutivos del Pacto de Unidad para hacer conocer, para hacer conocer la historia de Bolivia.